¿Qué es lo que se ha hecho en la nación? Y de entidades intermedias nacionales. Esto es muy importante, además de ser el aniversario y festejar el patrón o local, es un punto de encuentro para toda la sociedad, no solo la política, sino las instituciones intermedias, como en este caso la Cámara de Comercio, que es por ahí la encargada de cubrir el bache que a veces deja la política, por lógica, ¿no? Porque más cuando en este caso las ideologías o los modelos de país que plantea la política hoy son tan opuestos, las instituciones intermedias tienen la finalidad o la misión de acercar estas posiciones. Y creo que, bueno, el clima que se vive acá es una muestra de ello. Así que, bueno, darle la bienvenida como presidente del Consejo Liberante a todas las autoridades, a nuestro gobernador y a todas las autoridades que nos visitan. Desearles una muy buena estadía. Y, bueno, un saludo grande a todos los televidentes, porque en el fondo no debemos olvidar que es el día de San Rafael y de nuestro patrono.